Ya estamos en contacto con el doctor Javier Morales, con quien vamos a estar charlando, es el abogado creyente de la causa. Antes quiero decirte que esta canción estaba dedicada a los serios de Barraca, a Damián Belis, a Eduardo Conesa, a Maxigliano Martínez, a Naíga Remica, Juan Matías Monticelli, Leonardo Andrés Dati, Juan Sebastián Campos, José Luis Méndez, Facundo Ambrosi y Pedro Varícola. Le mandamos un abrazo muy especial a Sandra Varícola, la hermana de Pedro. Y le damos, doctor, los buenos días y le agradecemos que nos haya atendido en este día feriado. ¿Cómo está? Los saludan Oscar Merlo y Oscar Castellucci desde No Mines para Otro. Buen día, Oscar. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Un placer. Y qué bueno que se hagan canciones, porque la verdad que detrás de todo esto, quien no está acostumbrado a ver fojas, expedientes, números, artículos, códigos, hay personas de carne y hueso, ¿no? Que me parece que lo que se está olvidando un poco del Poder Judicial en su conjunto es que detrás de todos estos recursos hay personas de carne y hueso, hay familiares a las cuales hay que dar las respuestas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la situación hoy de la causa, doctor Moral? En septiembre hubo novedades, estuvimos charlando sobre esto con Sandra Varícola, de la posibilidad de poder incorporarse como creyentes a los familiares que no la tenían. ¿De hoy en qué punto está? ¿Quiénes están imputados? ¿Cuál es la realidad de la causa hoy? Correcto. El 30 de diciembre del año anterior, la Cámara del Crímenos, el organismo que está por encima del juzgado que está investigando la causa, entendió que debía anuflarse una resolución del propio juez que está investigando la cuestión, que había procesado a 17 imputados, 17 de 23 que habían sido convocados a prestar declaración, de los cuales se componían de una parte de empleados de la firma que explotaba el depósito, otra parte de funcionarios públicos y el vigilador, el que, no sabemos por qué ni tampoco lo explicó, 29 veces en forma voluntaria canceló la alarma temprana. Bueno, la Cámara, el organismo superior, le dice al juez, mire señor juez, usted debe volver a redactar el porqué de ese cesamiento, porque la Cámara entendió que había elementos que el juez no había tratado, más allá de que estén incorporados en el expediente. Es decir, acá hay pericias, hay declaraciones y hay algunas cuestiones que el juez omitió de contar o relatar a la hora de procesarlos y enviarlos eventualmente a juicio. Ahora estamos a la espera de que el juez, de alguna manera, vuelva a escribir con los elementos que ya tiene esta pequeña historia. Vieron cuando se produce una película y la película termina, dice, extra, director principal, actor secundario, bueno, lo que tiene que hacer el juez, en este caso, es atribuirle responsabilidades, explicado qué rol tuvo, digamos, en la película. Eso es lo que estamos a la espera en este momento. El hecho del incendio de Iron Mountain sucedió allá por febrero, el 5 de febrero exactamente, en 2014. Van siete años. Hay indicios claros en la causa de que el incendio fue intencional. Frente a ese indicio y el involucramiento de funcionarios en este tema, ¿qué interpreta usted que es lo que demora el avance de la causa? Porque aparentemente hay muchos elementos que uno podría decir que si no fuera por la presencia de esta empresa tan significativa y por la presencia de funcionarios, el caso parecería sencillo. Sin lugar a dudas. Nosotros entendimos, del día que fuimos con los familiares a hacer lo que se llama una inspección ocular al depósito, dijimos, el caso está resuelto. Nos quedó absolutamente claro que esto había sido preparado para que se produzca la quema de documentación, sin lugar a dudas. De hecho, parece curioso, pero esta compañía internacional, en su página web, todavía sigue publicando, como parte de sus servicios, la destrucción de documentación. Es decir, ellos mismos dicen y ofrecen este servicio de destrucción, más allá de que, bueno, quizás la forma que acá se eligió no es la adecuada, pero sí tendría seis o siete antecedentes en el mundo. Ahora bien, justamente, el punto este, por la propia defensa y por los propios funcionarios públicos, que son los que, a su vez, son investigados y manejan la documentación, es que esto se viene retrasando. En momentos en que se produce el incendio, desaparece el expediente de habilitación que estaba en manos de la agencia gubernamental de control, que también son aquellos que son investigados y que tenían la documentación. Hubo casi un año y medio para tratar de reconstruir esa documentación y demostrar algunas copias que había, por qué ese lugar estaba habilitado cuando jamás pudo haberse habilitado. De hecho, nos llama mucho la atención que, en la investigación que se llevó a cabo, se demostró que incluso el gobierno de la ciudad había contratado una consultora para digitalizar todos los expedientes y se le había pagado casi un millón de dólares en una contratación o licitación directa, de las cuales tampoco se pudo reconstruir ni saber, o sea, del destino de esos fondos que se fueron a esta compañía, qué pasó con esa supuesta digitalización de todos los archivos. Doctor, Oscar Marlole habla. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Oscar? No, un detalle en relación a esto que decía Castellucci. Nosotros a veces en el programa, muchas veces en el programa, decimos que cuando están involucrados personal policial, personal de distintas fuerzas en hechos de violencia institucional, muchas veces la misma corporación de las fuerzas, ¿no?, cubre y el sistema judicial acompaña este cubrimiento. En este caso, lo que podemos ver es que perdieron la vida miembros de esta fuerza también, ¿no?, algunas fuerzas vinculadas a, digamos, tengo entendido que el comisario inspector Leonardo Day es de una fuerza policial o estoy equivocado. No, no, correcto. Es una de las personas que más... Perfecto. A lo que voy es que, ¿qué ha hecho la fuerza policial al respecto? ¿Por qué no se ha generado un... o por ahí se generó, ya no lo conozco, no se ha generado también una presión para que la justicia actúe como corresponde? ¿Me explico lo que quiero preguntarle? Perfectamente. Recién ahora y con el cambio de gobierno, recordemos que tuvimos cuatro años de plena gobierno maquillista, cuyos principales involucrados responden a la cúpula de esa organización política, es lo que yo entiendo que logró trabar. Recién ahora y con el cambio de gobierno tenemos un compromiso absoluto y Jérgio, la ministra de Seguridad, el señor Gabriel Fuchs, quienes ahora han sacado resoluciones, en principio reconociendo la labor de los bomberos, hacen actos y se los condecora, y hay un compromiso absoluto. En los últimos años, quizás por presiones, quizás por vaya a saber qué motivos, no se les permitió de alguna manera hacer ese acompañamiento que se merecen. En este caso, la fuerza se ve debilitada porque, como decía antes, por ejemplo, el comisario de ahí era una persona de amplísima experiencia, igual que los demás, en las cuales, por ejemplo, habían participado en tragedias como Lapa, Cromañón, ONCE, y lamentablemente fallece en Night of the Mountain, ¿no? Doctor, usted decía, hablaba de la página web, que yo justamente había revisado cuando estábamos armando el programa, ¿no? que sigue estando en su página web vigente de Iron Mountain, una empresa originaria de Estados Unidos, de 1951. Habla de almacenaje seguro y digital. Y tiene un ítem que se llama destrucción segura, en el que dice, evita el riesgo de fugas de información con una estrategia clara de destrucción. Había, en el depósito de barracas de Iron Mountain, una cantidad de información bancaria particularmente ligada a un banco, creo que es el HBC, que parecería estar involucrado en este tema, ¿no? O sea, por un lado, la destrucción no fue tan segura, o sí fue segura, pero en todo caso, no legal, como dice en otra parte de la página web. ¿Puede estar vinculado, hay alguna, en la causa aparece este tema de la necesidad de destrucción de determinada información y que terminó con esta tragedia? Sin dudas. Nosotros entendemos que esto es el consecuente de un antecedente. El antecedente es distintas causas de lavado de dinero, algunas se conoció mediáticamente, o por los pasillos de Comodoro Pi, como la famosa 4.040 cuentas, pero después nos sentamos que había causas que se llamaron Panama Papers. Mucha de esa documentación estaba allí. De hecho, la FIP, la UIF, la Procelac y los organismos que se encargan de investigar y de los registros de operaciones sospechosas, alias ROS, ya venían denunciando, investigando a estas empresas de primera línea, de servicios financieros, bancarios, etc., que todos coincidían en una cuestión. La documentación siempre se encontraba en esta firma y ante la imposibilidad, quizás, de postrar y tener responsabilidades ulteriores, es que se prende fuego. Doctor, quiero volver sobre un tema, no es volver, pero sí insistir en relación a las condiciones objetivas, que está bien detallado usted, en relación al cambio de época, de alguna manera, de lo que tiene que ver con él, en principio con el Poder Ejecutivo. Pero mi pregunta va que esta nueva no replanteo que puede haber de la causa se condice con los no cambios que hubo dentro del Poder Judicial, y el reclamo masivo del pueblo argentino de que haya una reforma judicial, porque me parecería ser que los operadores de la justicia siguen funcionando de la misma manera. Mira, es como si fuera una república en la cual hay autonomía, que la debe haber, pero que siguen actuando con cierta, con muchísima impunidad en muchos casos. Y yo no veo, la verdad, los cambios como para que esta causa se retome, por lo menos por el lado del Poder Judicial, por ahí me estoy equivocando. Mire, como por un ejemplo les puedo decir que nosotros hemos sido echados de la querella, y tuvimos que seguir lutando y batallando y llevar el reclamo hasta las máximas autoridades penales, es decir, hasta el Tribunal de Casación, quienes tuvo que revocar la resolución en donde nos echaron de la querella. Es decir, y no nos echaron de la querella al principio, o por hacer planteos, o por tener inconducta. Simplemente cuando logramos avanzar con la verdad y cuando se procesaron a los 17, y nosotros queríamos, esto lo queremos, seguir avanzando y seguir investigando las líneas más arriba, es decir, la agencia gubernamental de control, dice jefatura de gobierno, jefatura de gobierno, ahí automáticamente salió un fallo contrariando lo anterior del propio tribunal en donde nos echa de la querella. Es decir, claramente, este tipo de cuestiones son las que quizás impiden de alguna manera llegar a la verdad. Pero vamos a llegar igual, porque acá es claro, y no vamos a bajar los brazos, no lo han bajado las víctimas en siete años, y la verdad salta a la luz, la verdad es evidente. Pero sí entiendo de que debería hacer una reforma judicial, que cuidado, no son todos, muy por el contrario, son los menos, son los menos, pero hacen tanto daño que el describimiento general es esto. Tenemos que revisar un montón de cuestiones, es decir, todavía, hoy en día, no podemos todavía tener un sistema casi, como si fuera una monarquía, en donde se los trata de vuestras excelencias, por más, el respeto que uno les tenga. Es decir, a mí me gusta más el juez, de alguna manera, el tipo que se remanga, que llega, que tiene vocación, que son los más, que llegan a un lugar temprano, que reciben a los abogados, que reciben a las partes, y que realmente trabajan, y no aquellos que, de alguna manera, utilizan el cargo como poder. Es decir, al no tener control, básicamente, porque son organismos, digamos, de revisión, básicamente, tienen un muy amplio margen para hacer cualquier cosa. Doctor, hablando de este tema de las influencias, y yo coincido con usted respecto de los jueces y los operadores del Poder Judicial, que muchísimos trabajan en silencio y trabajan bien, y lamentablemente, muchísimos son muy notorios porque trabajan muy mal y porque están muy alejados de la justicia. Con toda tranquilidad, porque quiero compartir con nuestros oyentes, ¿no? Cuando usted es un penalista reconocido, cabeza de querellas muy importantes, entre ellas, de Aero Mountain, ahora, cuando usted se enfrenta, no solo con el poder político, lo cual ya es todo un problema, pero se enfrenta con una empresa, como en este caso Aero Mountain, ¿no? Que, le siendo, insisto con su página, está en 32 países, que están los 5 continentes, que tiene 150.000 clientes, que el 94% de los que integran la lista de lo que se llama las primeras mil fortunas, dentro de las cuales está también Aero Mountain, son clientes de esta empresa, y que allá por el 2012 registró una ganancia de 3.000 millones de dólares. Digo, para que nuestros oyentes entiendan, doctor, quisiera una reflexión sobre esto y de qué manera ese sector que no es insensible y es permeable a estos poderes tan importantes puede incidir en una causa ¿cómo es el sistema de batallar contra eso? Sin lugar a dudas, desde siempre lo supimos, esto es básicamente David contra Goliat, es decir, desde el primer momento sabíamos que esto era una lucha desigual, de hecho, a ver, siempre me lo recuerdan un poco los propios familiares que me dicen que cuando fuimos a la audiencia ante el máximo tribunal penal de la nación, yo estaba de la derecha solo con mi expediente y del lado izquierdo había un ejército de abogados habían contratado bueno, no sé, eran como 40 que cada uno tuvo sus 10 minutos para contrarrestar lo que yo decía fíjese la desigualdad yo si bien tenía 10 minutos y fueron permeables los del tribunal y me permitieron extender un poco más no podía ser demasiado frente a los casi 40 y pico de abogados que tenían a su vez para organizarlos para contestarme a mis planteles 10 minutos cada uno y donde digamos contestaban por todas las aristas sabidas y por haber pero así todo así todo ganamos y no pudieron dar vuelta y echarnos de la estrella sino que seguimos batallando ¿por qué? porque la verdad y es evidente pero es cierto además de que no solo cuentan con un poder económico con influencias y con un montón de cuestiones lo que pasa es que también por el otro lado la soberbia hace estas cosas ¿no? que por ejemplo yo entiendo que las soluciones hubieran sido diferentes si quizás hubiera no un destrato hacia las víctimas si se hubiera hecho pagos como corresponde si no nos hubieran humillado de alguna manera porque los convenios que se les hizo a esta gente firmar es decir recordemos un paso atrás quizás quizás 15 días antes de que se conozca que las pericias demostraban que esto había sido intencional se hicieron unos acuerdos con las víctimas quienes las víctimas en aquel momento no hubieran firmado jamás de haber conocido de que esto era intencional una cosa es la sospecha y otra cosa es tener un expediente que diga que esto fue prendido no a propósito entonces las víctimas en su totalidad jamás hubieran llegado a un recuerdo en esas características dentro de ese convenio hasta se les prohíbe hablar de esta firma y se los ha asustado de alguna manera que le dicen no mire usted si usted manifiesta alguna cosa ante algún medio en contra de esta firma hasta puede tardar la casa porque va a ser embargado es decir hasta eso ese destrato humillante sufrieron las víctimas que son las que los motivan de alguna manera en seguir hacia adelante pero la verdad que a pesar de controles que han tenido porque en ocasión cada vez que había una audiencia eran demorados en controles de la BTV en controles de tránsito se le cortaba el teléfono es decir han ocurrido bueno a ver al señor Monticelli producto de avanzar y ser uno de los referentes igual como vehículos y como campos bueno cada uno tiene con esa tiene su particularidad y su forma de comunicación lo cierto es que Monticelli le abrieron el auto se lo revolvieron le mandaron mensajes que nunca se pudo demostrar de donde venían pero sabíamos que habían sido amenazadas por Centurión esto se demostró en una causa es decir doctor ellos sí dígame tenemos que cerrar evidentemente usted está describiendo un acto absolutamente mafioso ¿no? sí no me cabe no cabe otra vez no quisiera poner esos términos pero entiendo que hay algunas que son que son sí cubaje y mafiosos bueno doctor le agradecemos muchísimo su tiempo y la claridad contundente y muchos de nuestros oyentes van a ir comprendiendo ahora porque este no es un caso del cual se hable permanentemente en los medios hegemónicos y cuando se lo aborda se lo aborda anecdóticamente y en la conmemoración anual creo que el compromiso de quienes estamos en los medios es que se sepa la verdad y que sepa la verdad está mucho en lo que usted nos ha compartido así que le agradecemos muchísimo un placer y gracias a ustedes por mantener este tema vivo escuchamos al doctor Javier Moral abogado de la querella de la causa del incendio de Iron Mountain que ocurrió hace más de 7 años allá por el 2014 y le dejó un saldo de 10 muertos de 7 heridos y que todavía está esperando que algún juez sea sensible a otras cuestiones que no sea el poder redundantemente lo digo de los poderosos que hay víctimas y quiero terminar como exactamente inició estas palabras el doctor Javier Moral detrás cuando nosotros decimos del número de que hubo 10 muertos hay 10 personas 10 seres humanos 10 familias 10 padres madres esposas hermanas que están esperando justicia ojalá se haga 10 10